¿Cómo son los nacidos el 23 de abril? Pertenecen al signo de Tauro. Los nacidos el 23 de abril buscan el mejor entorno donde desarrollar sus notables facultades y no cejan en su empeño hasta establecerse bajo el ala de una organización reconocida o poderosa. Esto no significa que sean empleados directamente por dicha organización, aunque a menudo es así, sino que ésta les servirá de modelo, quizás recomendándolos a otros o abriéndoles puertas de negocios. Estos individuos a menudo buscan cobijo en la familia de su cónyuge. No les gusta vivir aislados y necesitan ejercer su poder en un amplio círculo social. Para ellos el éxito y la seguridad son de vital importancia. Los que se dedican al arte, como son escritores, periodistas o pintores, o a los negocios, como fabricantes o comerciantes, confían en establecer un método que les permita progresar año tras año, etapa tras etapa. Los nacidos el 23 de abril, que ofrecen un servicio al público, como médicos, abogados o contables, se harán cuidadosamente una clientela, sabiendo que sin ella están perdidos. Estos individuos consiguen afirmar su autonomía dentro del ámbito familiar o profesional, pero nunca se atreverían a hablar con franqueza si eso supone arriesgar el apoyo de su grupo. En este sentido, son muy dependientes de la buena voluntad y la confianza en los demás. La faceta impulsiva de su carácter, que los empuja hacia las emociones fuertes, pone en peligro esta profundidad, necesidad de seguridad. Los nacidos este día en ocasiones actúan sin pensar, arriesgando su posición social. Si son capaces de canalizar su deseo de cambio y estímulo en su trabajo, al tiempo que mantienen el equilibrio en su vida personal, progresarán con creces. De lo contrario, entorpecerán su vida familiar y sus actividades profesionales con toda clase de planes imprudentes. Los nacidos el 23 de abril se contentan con mantener la actividad elegida durante toda la vida. Sin embargo, si reprimen demasiado sus intereses personales, corren el riesgo de perder el aprecio por los demás. La clave para ellos está en hacer innovaciones con regularidad, en emprender nuevos proyectos que les permitan progresar. Si se contentan con una sola existencia rutinaria, estarán trabajando en contra de su naturaleza extremadamente creativa. Los nacidos el 23 de abril a menudo son muy conscientes de las debilidades de los demás y tienen un conocimiento profundo del carácter y de las motivaciones humanas. Han de tener cuidado de utilizar esta perspectiva de manera constructiva, sobre todo como maestros o padres. Asimismo, deben utilizar su capacidad para influir en los demás con prudencia y de vez en cuando dominar su ingenio y contener sus comentarios en ocasiones demasiado sarcásticos. Vamos ahora con los detalles de su personalidad, comenzando por los números y los planetas. Los nacidos el 23º día del mes están regidos por el número 5, obviamente de 23, 2 más 3 son 5, y por el planeta Mercurio. Puesto que el planeta Mercurio representa rapidez de pensamiento y cambios súbitos, los nacidos este día deben encontrar la manera de equilibrar esta energía con su profunda necesidad de seguridad. Es probable que deban dominar los impulsos que los llevan a apresurarse en exceso y que están intensificados por la influencia de Venus, que es el regente del signo de Tauro. Por suerte, los duros golpes que los regidos por el número 5 reciben en la vida no suelen tener consecuencias duraderas. En cuanto a las cartas del Tarot, la quinta carta de los arcanos mayores es el sumo sacerdote. Es el intérprete de los misterios sagrados que simboliza el entendimiento humano y la fe. El sumo sacerdote es una autoridad sobre todo lo invisible y su conocimiento es esotérico. En consecuencia, los significados positivos de esta carta son seguridad en uno mismo, ausencia de dudas e intuición certera. Los aspectos negativos son sentenciosidad, orgullo y dogmatismo. En cuanto a la salud, los nacidos el 23 de abril deben tomar la precaución de prepararse para la vejez. A medida que envejecen, estos individuos suelen adquirir hábitos fijos y repetitivos que los privan de la saludable capacidad del cambio y pueden llegar a incapacitarlos físicamente. En consecuencia, necesitan realizar un ejercicio moderado frecuente. Pasar tiempo con sus nietos o con otros niños, quizás en trabajos voluntarios, les ayudará a mantenerse activos y en contacto con las energías juveniles. Los nacidos este día son propensos a la artritis, en particular del cuello. También pueden padecer pérdida de audición y mareos. En casos extremos, síndrome de Menier. Un programa de ejercicios moderado y continuo contribuirá a frenar el deterioro y el entumecimiento de las articulaciones y a conservar la flexibilidad en la vejez. O sea, que es reversible, no se preocupe. Sus gustos en materia culinaria son bastante sofisticados y variados, pero su amor por el pan, la mantequilla y los pasteles puede resultar fatal. Su apetito por alimentos procedentes de la tierra debe canalizarse hacia los cereales, como el arroz, el trigo y la harina de maíz. Consejos finales. Tenga más confianza en su capacidad para desenvolverse solo. Cuídese de las ideas fijas. Procure ser más flexible. Exprese sus emociones y déjese guiar por la intuición. Equilibre su vida personal. No tenga miedo de hablar con sinceridad, pero sea diplomático y amable. Medite ahora cerca de esta frase. Siempre hay un sitio donde se puede estar solo. Puntos fuertes. Son sociables, seguros y muy prudentes. Puntos débiles. Son inflexibles, ansiosos y en ocasiones reprimidos. No olvide que estos puntos débiles o negativos puede transformarlos en positivos, siendo mejor persona todavía de lo que ya es, a través de la autoexploración interior y siendo conscientes de sus propias debilidades e inseguridades. De esa forma podrá potenciarlas en positivo. Le invitamos a que se suscriba a este canal de YouTube totalmente gratis, en el que descubrirá predicciones diarias en las que día tras día le iremos indicando cuáles son los mejores caminos o decisiones que debería emprender para tener una vida más plena y feliz. Hasta la próxima.